bienvenidos a nuevo blog mis favoritos les voy a comenzar con mostrándoles lo más nuevo que acaba de llegar a nuestra tienda ross si pasaste por aquí es nuevo te invito a que no te pierdas ninguno de nuestros blogs miren qué belleza me acabo de encontrar el día de hoy comenzamos con estos preciosos pumas 44.99 están hermosos y de este lado están estos preciosos negros de la marca brookies es la primera vez que los veo aquí en rosa algo nuevo que siempre hay que ver aquí en nuestra tienda ross y están por el precio de tan solo 54.99 les voy a mostrar un poquito la etiqueta 54.99 miren están hermosos ese negro con blanco una perfecta combinación así no están por la parte de atrás y es un 6 9 y medio con los ribu rookies leo rookies y dije que ribu rookies es la marca y así no están hermosos y de este lado están estos preciosos coles algo diferente algo diferente y están por el precio de tan solo 9.99 y es un size súper pequeñito en el size 7 son hermosos y de este lado tenemos estos preciosos skerches que no se podrían quedar atrás por el precio 32.99 en color rojo y esas cintas así como de agujeta gruesecita están hermosos verdad con esta bella combinación rojo con blanco son súper hermosos divinos definitivamente vamos a darle sus vueltas a que modelen un poquito son hermosos miren por aquí hay una que otra pantuflita de este lado hay pantuflitas de la marca Tommy Figger por el precio de tan solo 11.99 están de este lado unas de la marca Puma por 12.99 esas azulitas que tiene ahí la pantera están esas Tommy Figger con su logo de 11.99 y de este lado que cree que me acabo de encontrar me acabo de encontrar unas preciosas crows en un size súper grande amo estos colores encendidos es uno de mis favoritos miren están hermosos crows crows está sacando por decir crows digo ross lo que veo por la tienda crows se quiere deshacer de todas sus sandalias mandaban bastantes lo malo es que solo están en los size súper grandes ya sea el 11 o el más pequeño que vendría siendo el 5 al 9 pero si quieres los tuyos los 6 grandes si hay y los pequeños es tan hermoso miren ese color rosa y su precio es de tan solo 24.99 si no me equivoco porque no la encontré por ningún lado o si ya la encontré es que se la pusieron están por 12.99 un excelente precio yo me acuerdo que ya los compre más más este más caras wow un excelente precio definitivamente un gran ofertón super descuentos recuerden que hoy es el descuento de las personas mayores de 55 por arriba que es el 10% si no me equivoco así que vayan a su rosa más cercana si quieren obtener su descuento vayan a estar hermosos un excelente precio también tenemos estas hermosas crows se enfiuran como palmitas pero como racheadas no sé qué cosas es mejor nada y están por el precio de tan solo 19.99 no les quiero agarrar mucho porque luego me empieza a chillar la alarma están hermosos yo creo que por allí se miraron Miraron algunos un poquito de los que tiene la gente en el suelo De este lado están estas preciosas sandalitas Estas calientitas Estas, como se dice Yo le dije que sandalitas fue $8.99 Unas pantuflas, digo que sandalitas Son unas preciosas pantuflas Y esto de aquí están, estas preciosas sandalitas De la marca Nike En ese amarillito patito Yo le digo patito, me encanta ese color Está por el precio tan solo $16.99 están Miren que tan hermoso Y de este lado están estas preciosas puma Con ese negro como digamos Y están por el precio de tan solo $29.99 Miren que hermosos están Eso les digo, en esta tienda siempre hay algo nuevo que comprar Nunca sales con las manos vacías Siempre hay algo nuevo que comprar en nuestra tienda Ross Me encanta este azulito como clarito con negro Una perfecta combinación con blanco Están hermosos Es de ley tener mientras sus ojitos con las sandalias Y también encontré estos preciosos Tomes Por el precio de tan solo $24.99 Son $24.99 Son $6.99 Son $6.99 Son por la parte de atrás Tiene su logo de Tomes Están hermosos, ¿verdad? En este cafecito Tomes Y de este lado también están estas preciosas Y de este lado también están por el precio de tan solo $12.99 Es una excelente, súper precios Y de este lado también están por el precio de tan solo $12.99 Por eso les digo, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo que comprar aquí en nuestra tienda Ross Están descubriendo tesoros nuevos Miren lo que me acabo de encontrar Estos preciosos Tomes Me encantaron sus bellos colores Con ese rojo Con todas esas como hojitas Su bello diseño, me encantó Pero es un size súper grande Vendría siendo el size 11 Y a mí me quedan súper grandes Mi size es 10 Pero no me queda Miren, así es Son su diseño Si le damos vuelta Hacia la parte de atrás Su hermoso diseño que dice Converse Y tienen su estrellita de Stars Y están por el precio de tan solo $29.99 Un excelente precio Hay que modelar un poquito Se sienten súper cómodos Pero en mis sizes no Están súper grandes Miren que hermosos están Y aquí están estos preciosos De la marca Mediitalia nomás dice Con este bello trenzado No sé, cafecito Y están por el precio de tan solo $19.99 Miren que bellas están De este lado también están los preciosos Puma Tienen ese azulito clarito Y están por el precio de tan solo $34.99 Me encantaron estos que están aquí Estos gruesos Ya están por el precio de tan solo $34.99 Con ese súper tacón alto Y aquí tienen su gen Esta letrecita Miren Están hermosos Con ese bello tacón grueso Y la marca que es Y siguen mandando las chancretas Miren Otra vez nuevamente Aquí están estas preciosuras Y están por el precio de tan solo $29.99 En ese amarillo En ese dorado Y acá están las Microforks Miren que hermosos están Están por el precio de tan solo $34.99 Está todo bueno También parece con toda esa Vida combinación con negro Y todas esas como lentejuelitas Con blanco y negro Y con su marca que dice Microforks Me encantaron Siempre hay algo nuevo que compro Está en un precio de tan solo $34.99 Mi nombre es un precio de tan solo $34.99 Es un precio de tan solo $34.99 me ando probando estos pero como que no me convencen miren que tal les parece y acá ando con los que me ando probando y ando con estos pero como que no me convencen están por el precio de tan solo $19.99 ¿qué estoy viendo acá? algo estoy viendo que me está llamando la atención como que dice ven a verme ay no espérese son unos ribos en 10 y medio miren ya están por el precio $36.99 qué belleza están así que en guay miren en oro yo les digo en oro $34.99 están súper hermosos miren que belleza con ese fino tacón delgadito súper hermoso este es el ameco de encontrar estos de la mar con mar fishers bueno el precio de tan solo $22.99 en ese azulito si velo y este que pasó ya dejaron acá solo un huérfano hacen como de vaquita estos peluditos están por el precio de tan solo $27.99 así que si lo quieres tienes que buscar su hermanito miren aquí andamos en los 6 chiquitos aquí están nuestros preciosos skerches con el precio de tan solo $37.99 digamos que así que las sientas con el precio de tan solo ya que los tienes que hacer que no lo que nos está nos da entonces en las los chicos que no sea que no que. ¡Suscríbete! 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 gracias por acompañarnos en este bello recorrido así que corren nuevamente les digo corranle al canal a suscribirse comenten, compartan y dejen que sigan corriendo los comerciales, eso les ayuda al canal a que sigamos creciendo cada día gracias por acompañarnos en este bello recorrido, bendiciones mis favoritos, bye bye, nos vemos en un próximo vlog y los dejo con esta hermosura de estos bellos zapatos de gamusa verdecitos y no tienen precios, se los quedo a ver, gracias por acompañarnos bye bye, bendiciones, bye bye nos vemos en un próximo vlog